después de una pregunta que prefieren ustedes hamburguesas o tlayudas tortillas que les echan usted dónde es de california es culpa de ustedes que ya no sepan que las playas de nadie más bueno ahí está tarea pendiente para la casa listo para ustedes les puede ser una pregunta dígame qué prefieren ustedes hamburguesas porque la ayudas entre las dos opciones le puede hacer una pregunta dígame qué prefiere usted hamburguesas o tlayudas te la ayudas listo muchas gracias caballero dígame qué prefiere usted hamburguesas o tlayudas ok perdón tlayudas no lo conozco no sé qué de dónde es usted caballero sonora del norte porque lo que tiene que hacer ahorita mismo es ir a viajar a oaxaca para que pruebe las tlayudas ok listo gracias porque después de una pregunta dígame qué prefieren ustedes hamburguesas o tlayudas hamburguesas la ayuda gracias como el aeropuerto cuénteme a ver la cuenta y yo soy extranjero no sé cuénteme qué pasó una referencia de ok los yanquis no de que a ellos sólo tienen las hamburguesas y no son las ayudas yo creo que es una diferencia muy notable entre la comida que la superioridad de la comida que no tiene razón de ser no hay comparación no hay que ofender al pobre en otras palabras es lo que usted quiere decir así la comida más pobre en otro sitio porque ofender esa pobreza no solamente nos preocupamos cuando ofendemos la pobreza económica pero la cultural también debería ser eso lo que quiere decirme o como cierto nivel de años mejor es claro por supuesto es genial excelente listo muchas gracias un abrazo mis coleguitas que están en esta ciudad libres como debería ser en todo el planeta señores aprendan señores del planeta entero en méxico se respeta la diversidad bravo por méxico dígame qué prefiere usted hamburguesas otra ayudas que prefieren ustedes hamburguesas otra ayudas la ayuda usted entre hamburguesas otra ayudas que estoy de bolivia medio soy peruano la ayuda es es la pizza oaxaqueña pero tiene que van a probar la prueba te la ayuda como va a venir a méxico tiene que probarlo esa culpa suya no de ella y usted que prefiere hamburguesas 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 prefiere que te la ayuda cuando tú no estás acostumbrada y el perrito que prefieren dice muchas gracias dígame señora que prefiere usted la ayudas o hamburguesas hamburguesas gracias dígame que prefieren ustedes te la ayudas o hamburguesas la ayudas y usted muchas gracias le puede hacer una pregunta dígame caballero que prefiere usted hamburguesas otra ayudas la ayuda y usted dígame qué prefiere te la ayudas o hamburguesas está lo mismo gracias le puedo hacer una pregunta caballero dígame qué prefiere te la ayudas o hamburguesas la ayuda gracias dígame usted qué prefiere te la ayudas o hamburguesas hamburguesas gracias gracias de nada dígame qué prefiere usted hamburguesas otra ayudas depende si estoy en oaxaca te la ayudas si estoy aquí en la plaza una hamburguesa gracias más tarde porque lo puedo seguir para hacerlo más tarde le puedo hacer una pregunta dígame qué prefieren ustedes hamburguesas o te la ayudas hamburguesas o te la ayudas muchas gracias les puedo hacer una pregunta de nada dígame qué prefieren ustedes hamburguesas o te la ayudas hamburguesas hamburguesas gracias que prefiere usted hamburguesas o te la ayudas no hay ninguna de las dos porque eres vegano más tarde lo puedo seguir dígame caballero qué prefiere hamburguesas o te la ayudas la ayudas la señorita te la ayudas y usted gracias qué rico no huele no huele no huele a la ayudas ajá 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 perdón de con conmigo de otra cosa que prefiere hamburguesas o la ayuda disculpe dígame qué prefiere usted hamburguesas o te la ayudas la ayudas caballero le puedo hacer una pregunta dígame qué prefiere usted la ayudas o hamburguesas la ayuda de dónde son ustedes es un plato típico de la región de oaxaca aquí en méxico así es que tienen una misión que hacer ir a probar las ayudas a que vamos a oaxaca el semana próxima semana ok so then you have to do that ok buen apetite dígame qué prefieren ustedes hamburguesas o te la ayudas usted listo gracias les puedo hacer una pregunta gracias que prefiere la gente está apurada hoy día con el caballero caballero le puede hacer una pregunta diferentes tipos de apuro caballero después de una pregunta 2 a la señora le puede hacer una pregunta dígame qué prefiere hamburguesas o te ayudas obviamente gracias dígame qué prefiere hamburguesas o te la ayudas la ayuda definitivamente usted una pregunta 2 dígame qué prefiere hamburguesas o te la ayudas porque digan a que se refiere hamburguesas o te la ayudas le puedo hacer una pregunta qué prefiere hamburguesas o te la ayudas Dígame señora, ¿qué prefiere usted? ¿Hamburguesas o tlayudas? Tlayudas ¿El caballero? ¿Hamburguesas o tlayudas? ¿Qué prefiere? ¿Hamburguesas o tlayudas? ¿Hamburguesas? ¿La señora? Tlayudas Dígame, ¿qué prefieren ustedes? ¿Hamburguesas o tlayudas? Tlayudas ¿La señorita o señora? Tlayudas Pero no vaya a correr, se puede caer, cuidado Vaya corriendo, la acompaña, la acompaña Vamos, 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 vamos Dígame, ¿qué prefieren ustedes? ¿Hamburguesas o tlayudas? Tlayudas ¿El caballero? Tlayudas también ¿Y el caballero? Tlayudas Eso, gracias ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, claro Dígame, ¿qué prefieren ustedes? ¿Hamburguesas o tlayudas? Tlayudas ¿El caballero? Hamburguesas Dígame, ¿qué prefiere usted? ¿Hamburguesas o tlayudas? Hamburguesas Gracias Dígame, ¿qué prefiere usted? ¿Hamburguesas o tlayudas? Tlayudas Dígame, ¿qué prefiere usted? ¿Hamburguesas o tlayudas? Tlayudas ¿Les puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿qué prefieren ustedes? ¿Hamburguesas o tlayudas? Yo creo que las tlayudas Tlayudas, y la señora Hamburguesa Gracias Dígame, ¿qué prefieren ustedes? ¿Hamburguesas o tlayudas? Hamburguesas ¿Usted? Hamburguesas Dígame, ¿qué prefiere usted? ¿Hamburguesas o tlayudas? Hamburguesas ¿Y él o ella? ¿Caballero, le puedo hacer una pregunta? ¿Qué prefiere usted? ¿Hamburguesas o tlayudas? Tlayudas Dígame, ¿qué prefiere? ¿Hamburguesas o tlayudas? Tlayudas La señorita Dígame, ¿qué prefiere usted? ¿Hamburguesas o tlayudas? Tlayudas, por supuesto Gracias